Con su venia. Señora senadora, señores senadores, la propuesta que ponemos a consideración que forma parte del paquete que el grupo parlamentario del PRD está poniendo a su consideración para hacer turnada a comisiones el día de hoy, hoy de manera muy particular quiero mencionar la que tiene que ver con la ley general en materia de delitos electorales. Tenemos que mencionar que la norma vigente suma alrededor de 20 años sin ninguna modificación, por lo que en la actualidad varias de las conductas ahí descritas son obsoletas y requieren de actualización y no responden por lo tanto a las necesidades sociales vigentes que el país requiere para tener procesos electorales transparentes y en igualdad de condiciones. La ley general que ponemos a su consideración de esta soberanía responde a estos compromisos. En su esencia, plantea la incorporación de nuevas figuras y modalidades de los procesos electorales y un aumento en las penalidades para castigar a aquel que realiza, recibe o destine aportaciones en dinero o en especie superiores a los establecidos en la legislación electoral o aporte fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de precandidatos, candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones. Se sancionan como delitos de delincuencia organizada a quien participa en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales, antes o durante el proceso electoral, con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas políticas. Se establece como delito grave el condicionar la prestación de un servicio público, el compromiso de programas sociales o la realización de obras sociales públicas para la emisión del sufragio en favor o en contra de un partido político o candidato o coalición o bien a la abstención de votar. En el caso de servidores públicos, se actualizaron las hipótesis para castigar toda práctica ilícita con el objeto de obtener el voto de los electores y que obligue a sus subordinados para que se abstengan a hacerlo o cuando soliciten aportaciones en dinero o en especie, puedan, se les induzca a apoyar determinada precandidatura o candidato independiente o partido político o coalición. Es decir, esta iniciativa va en congruencia con el paquete que el día de hoy se está poniendo en consideración por parte del grupo parlamentario del PRD y que busca hacer plausible el mandato constitucional de la reforma política publicada el 10 de febrero de 2014 en el Día Oficial de la Federación. Como sabemos, esta reforma política modifica sustancialmente el desarrollo y la complejidad de los procesos electorales en nuestro país. Se trata de un cambio de paradigma en el modelo de organización electoral de los últimos 20 años e impacta de manera directa no sólo en la forma y los procedimientos electorales, sino en la implementación de nuevas instituciones, nuevas reglas y, por supuesto, autoridades nuevas también que tienen que ser expertas en la materia. Proponemos una reforma integral en materia de reforma política para establecer los criterios básicos que garanticen la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en las elecciones y se fortalezca nuestra democracia. Señoras y señores, permítanme hacer una especial apotación respecto de que nuestros proyectos establecen que la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión y a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es una condición determinante de la democracia y un paso hacia la erradicación de la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. Por tanto, dan pleno cumplimiento al mandato constitucional de establecer las reglas para la paridad entre mujeres y hombres. En este sentido, nuestra propuesta no puede ser regresiva a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los propios tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos políticos de las mujeres. Por lo tanto, establecemos que los partidos políticos desde sus procedimientos internos y convocatorias para la selección de candidaturas por el principio de mayoría relativa establezcan una distribución igualitaria de fórmulas de candidaturas en aquellos distintos denominados ganadores, es decir, aquellos en los que el partido político que los postule o las postule haya obtenido el triunfo en la elección inmediata anterior, o bien haya quedado en un segundo lugar en una diferencia de cinco puntos porcentuales. debemos, con estos preceptos, prevenir que las fórmulas de candidaturas de mujeres, propietaria y suplente, no se inscriban en los distintos perdedores y para así tergiversar el sentido de la reforma constitucional artículo 41. Es decir, cumplir la paridad, pero solamente enviando a las mujeres a los distintos donde tienen las peores condiciones los partidos políticos para la competencia. Para los casos de las candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa, se establece una distribución igualitaria para fórmulas entre mujeres y hombres en las 32 entidades federativas, de tal manera que las fórmulas que postule un partido político al Senado sea equilibrada en las 32 entidades federativas. Entonces, con estas propuestas que inscribimos tanto en la ley que tiene que ver con los partidos políticos, con las instituciones políticas, como en la ley que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, por supuesto que estamos tomando consideración de las discusiones y de las decisiones que pueden anticiparse dentro de los partidos políticos. Es decir, dejamos que los partidos políticos puedan tomar las decisiones conducentes a partir de su propia organicidad. Me parece muy relevante mencionarlo porque siempre hemos pensado en lo concreto que sabemos acontece en cada uno de los partidos y que cada partido tiene sus propias normas que son indistintamente diferentes de un partido a otro partido. En el caso de las listas plurinominales proponemos que los partidos políticos o coaliciones deberán, cuando menos en dos circunscripciones electorales, encabezar fórmulas de un sexo, y es decir, las otras tres de otro sexo, siempre buscando este equilibrio en el que se sustenta la paridad, es decir, la igualdad sustantiva, pero también haya una equidad en la competencia entre mujeres y hombres. Nuestra propuesta tendría que estar inscrita también tomando consideración en la ley del Instituto Nacional Electoral con reglas que establezcan acciones afirmativas, por supuesto que tome consideración también cuando se trate de reelección y también de manera muy puntual las sanciones cuando los partidos políticos se incumplen con estas normas que reglamentan el artículo 41 constitucional. Finalmente, tengo que mencionar que la Comisión de Venencia emitió su opinión sobre la legislación electoral mexicana en la que a partir de un análisis sobre el sistema electoral mexicano basado en la legislación que nos rige y la experiencia en procesos electorales anteriores, señaló que existe un exceso en la regulación electoral. Son, dice, demasiadas conductas las que se regulan en diversos, en diferentes ordenamientos. Dicha Comisión recomendó simplificar la regulación electoral de manera que, siendo menos abundante y más simple, se contribuirá sin lugar a dudas a que su aplicación sea más efectiva. Congruente con esta recomendación, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática inscribió estas iniciativas tomando consideración, insisto, de la simplificación de los procedimientos jurisdiccionales en materia electoral para un acceso pleno a la impartición y procuración de justicia. Es cuanto. Agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias.